Seres de la noche, bienvenidos de nuevo aquí a El Tribunal del Búho. Sé que llegó un poco tarde, que hace ya un par de días de esta noticia, pero como la cosa sigue adelante y a mí me interesa mucho, pues quería comentarla que este regreso ya confirmadísimo de Henry Cavill como Superman, ya no es que lo hayamos visto en la escena post-crédito de Black Adam, sino que además él oficialmente en su cuenta de Instagram subió este vídeo. Antes de ver el video, antes de ver el video antes de ver el video, pero ahora que muchos de ustedes tienen, quiero decir que quiero decir que estoy de nuevo como Superman. Y la imagen que se ve en este post y lo que se ve en Black Adam, es un muy pequeño taste de las cosas que viene. Así que hay mucho a ser agradecido por, y voy a hablar de eso en tiempo, pero quiero agradecer a ustedes por lo tanto. Gracias por su apoyo y gracias por su paciencia. Lo prometo que será recompensado. Lo que hemos visto es solo una muestra muy pequeña de todo lo que está por llegar de Superman. A todo esto hay que añadir que James Gunn se convierte en esa nueva cabeza pensante del universo DC cinematográfico. Cosa que a mí sinceramente me da buen rollo, porque hay gente que le está criticando porque dice que, claro, es que James Gunn tiene un humor muy gamberro, que todas las películas de DC van a tener ese estilo, y sinceramente yo creo que no. James Gunn tiene ese estilo muy característico, pero también él ha participado en otras películas, por ejemplo, El amanecer de los muertos, de nuestro buen amigo Zack Snyder, y que para mí es una de las mejores pelis de zombies y de terror de los últimos años. También ha participado como productor en El hijo, esa película en la que, bueno, una especie de Superman malo. Pues yo creo que James Gunn es un tío muy inteligente, que sabe qué películas pueden tener ese estilo, ese tono, y cuáles no. Entonces yo creo que es una persona que conoce muy bien el mundo de los cómics, de los superhéroes, y me parece alguien que va a pilotar esta nave de DC bastante bien. Después habrá que ver lo que pasa, ¿no? Pero sí, a priori, a mí me parece una muy buena noticia. La verdad que me hace bastante feliz saber que hay alguien detrás de este universo de DC, que tanto nos gusta, y que puede, ¿no? Si le dejan, él espera que sí. Él ha confirmado que quieren que Batman, Superman, Wonder Woman, etcétera, etcétera, sea la verdadera bandera de DC. Porque es que tiene que ser así, y es que la trinidad de DC es Batman, Superman y Wonder Woman. Y después tiene grandes personajes como Green Lantern, como Green Arrow, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos grandes personajes que están ahí esperando a cobrar vida y volver a verlo en la pantalla o verlo por primera vez. Así que yo estoy bastante contento, como os digo. Creo que no es necesario comparar con Malo. Es que yo eso, de verdad os lo digo, lo he dicho siempre, es que no lo entiendo. Es que es tan absurdo, tan ridículo el comparar por comparar. Pero si es que los cómics de uno y otro son diferentes. Pero no de ahora, de siempre. ¿Por qué no se comparan los cómics de siempre? Y las películas sí. Si es que no tiene nada que ver el tono, los personajes. Cada uno tiene sus rollos, tiene su historia y ya está. Así es que es absurdo. Por cierto, James Gunn es muy amigo, íntimo amigo de Zack Snyder. Y en una entrevista que le hicieron ayer a Henry Cavill, pues apareció un vídeo de Zack Snyder en el que felicitaba al actor por volver a infundarse el traje de Superman. Henry Cavill también estuvo muy agradecido a Zack Snyder por haberle dado un papel tan importante en su carrera. Así que, ¿quién sabe? Si vamos a ver de nuevo a Michael Keaton como Batman 30 años después, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? A mí todo esto me parece muy ilusionante, pero sobre todo que han vuelto a confiar en el personaje de Superman, que para mí ya, vamos, que lo tengo clarísimo, es un personaje crucial, importantísimo en el universo DC. Tiene que estar un universo DC sin Superman. Es bastante absurdo, ridículo, lo digo si de claro, tiene que estar Superman, tiene que estar Batman. Eso mínimo. Y Wonder Woman, por supuesto. Esa trinidad tiene que estar ahí presente. Así que estoy muy contento. Vamos a ver, ¿no? Dice Henry Cavill que no puede contar mucho más de su, bueno, de su devenir como Superman en esta nueva etapa, pero que ya se está hablando con Warner, con James Gunn, están hablando con guionistas, directores, para encontrar a la persona adecuada y volver a la gran pantalla. Un Superman no solo en un cameo, sino en una película propia, que después de Man of Steel, todo el mundo esperaba un Man of Steel 2, y tuvimos Batman contra Superman, que a mí personalmente me fascina y me vuelve loco, pero sí que me gustaría ver una peli de Superman en solitario. Hombre, que aparezca algún personaje, algún cameo, alguna cosilla, no me importaría, pero quiero ver una secuela propia de Man of Steel. ¿Cómo se llamará? Pues no, o sea, anoche debatiendo con Javi y con los compañeros en su canal, pues surgieron un título de Man of Steel 2, obvio, Superman a seca, que a mí sinceramente me gustaría mucho, Álvaro Luthor, creo que fue, que propuso Man of Tomorrow, o El Hombre del Mañana, como subtítulo a Superman, a Man of Steel, no sé, hay muchos títulos, ya veremos qué ocurre, pero lo importante es que se está volviendo a construir este universo, que, bueno, ya sabemos, el último año, por todos los problemas que ha pasado, tanto externos como internos, y ahora parece que hay ahí. Black Adam está funcionando en taquilla, bueno, razonablemente bien, dentro de los números que se esperaban. Quiero decir, no es una película que vaya a llegar a los mil millones, en Estados Unidos pues tendrá una cifra aceptable, y fuera de Estados Unidos, donde seguramente alcanza una cifra más importante, sobre todo hay que esperar al estreno en China, que parece que, bueno, puede hacer números importantes, eso ya lo veremos también dentro de unos días, y, bueno, está dentro de lo que se esperaba, incluso un poquito, un poquito más, un poquito más, así que, bueno, yo creo que estarán contentos, The Rock está muy contento en sus redes sociales, diciendo que Black Adam es la película que ha abierto con un fin de semana más potente a nivel de cifras en toda su carrera, como película en solitario, de él de protagonista, quiero decir. Es verdad que la crítica especializada, bueno, sobre todo en Rotten Tomatoes, esta página que yo nunca he llegado a terminar de entender, pero existe y está ahí, y se puede ver y hacerle caso a quien quiera. La crítica le ha dado mal pelo, pero tiene como un 40%, así, de porcentaje en crítica, pero el público le da un 90% con más de, no sé si son 5.000 votos o no sé cómo va. Así que el público se ve que el público, una gran parte del público, ha disfrutado con esta película, yo ya la he visto dos veces, como sabéis, y no descarto verla otra vez porque me lo pasé muy bien. Una película disfrutona, muy entretenida. Así que nada, amigos y amigas, no me enrollo mucho más, simplemente quería aportar también mi granito de arena a estas noticias. Bueno, ya ha pasado dos días, es menos noticias, pero yo quería hacerlas. que os suscribáis, que les deis like al vídeo y que nos vemos muy prontito aquí, que ya he vuelto a los directos, ayer estuve con la botella de Candor, con Javi y los demás amigos. Volveremos aquí al canal con los directos también y seguiré subiendo vídeos todos los que pueda y más. Un beso.